Buenas, soy José González, estudio en Ecanza, en segundo grado superior de dirección de cocina en el Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife y me presento el Premio Promesa de Alta Cocina porque creo que es una gran oportunidad para adquirir nuevas experiencias y aquí estamos para darlo todo. Empiezo con la limpieza del salmón, para esto lo primero será desescamarlo, cortaré las aletas con las tijeras y también le quitaré la cabeza. Ahora voy a hacer un corte por encima de la espina central y al ir cortando se nota como voy raspando las espinas. A continuación haré lo mismo con la otra mitad. Procederé a quitarle las espinas con las pinzas y por último haré un pequeño corte en la cola para después quitar la piel. Una vez limpio el salmón, corto el salmón y me quedo con la parte que necesito para sacar la popieta. La popieta la saco del lomo, hago un primer corte sin llegar hasta abajo y hago otro segundo corte y se queda como si fuera en forma de libro. Para la pasta utilizaré harina tamizada y un huevo en el medio. Voy mezclando poco a poco para que se incorpore toda la harina. A continuación la paso a la mesa y la amaso sin apretar mucho, poco a poco. Y una vez lista la dejamos reposar en un bol tapada con film. Voy a hacer un fumé con las cabezas de langostino. Para esto pondré las cabezas en un cazo, le añadiré dos dientes de ajo y un chorrito de aceite y lo dejaré al fuego para que se doren. A continuación le añado un buen chorro de vino blanco y por último, cuando esto haya reducido, le añado un cazo de agua y lo dejo al fuego hirviendo durante unos 20 minutos. Para la segunda guarnición cortaré la cebolla morada y el aguacate. También rallaré la remolacha. A continuación voy a mezclarlo todo en un mismo bol. Primero pondré la cebolla morada, el aguacate, los berberechos, la remolacha, un poco de sal, pimienta, le añadiré sésamo, cilantro ya picado, un chorrito de aceite, un chorrito de vinagre balsámico. Voy a exprimir media lima, remover todo y reservar en cámara para que coja temperatura fría. Siguiendo con la segunda guarnición, cogeré el plátano macho y con un pelador le sacaré las casas para que queden tiras. Esto lo friré en aceite para que queden crujientes. Y esto sería el ceviche con una base de crujiente de plátano. Para estirar la pasta, cogeré la mitad de la masa y le pasaré un poco el rodillo. Después la pasaré varias veces por la máquina para estirarla mejor. Cuando ésta esté bien estirada, ponerla sobre la mesa y colocarle de forma intercalada los pétalos de las flores y el eneldo en la mitad de la masa y doblar la otra mitad para que queden los pétalos en el medio. Esta la volveremos a pasar por la máquina para estirarla nuevamente y a continuación la cortaremos y la dejaremos secar. Posteriormente voy a realizar un coral. Para esto utilizaré aceite, el fumet colado previamente, harina y sal. Lo mezclaré todo con la tourmix y lo pasaré a un biberón. Ahora pongo una sartén al fuego con un poco de aceite. Dejo que se caliente y aquí añado la mezcla que hemos elaborado previamente. Dejo que coja color y con ayuda de una espátula la retiro. Para el relleno voy a empezar cortando el queso madurreño. Continuaré cortando los champiñones. Ahora pondré los champiñones picados en una sartén con un poco de aceite. Cuando estos estén casi hechos pondré las espinacas escaldadas y picadas anteriormente. Después echaré una pizca de sal y pimienta y por último dejaré que se funda el queso ahumado posteriormente. Para la limpieza del langostino lo pelaré, lo abriré por la mitad, le quitaré los intestinos, le echaré sal, pimienta y lo pongo dentro de una bolsa de vacío. Con ayuda de un rodillo lo aplasto pequeños golpecitos que queden en forma de velo. Esta bolsa la envaso al vacío y después la meteré dentro del arronel a 70 grados durante 3 minutos. Para la reducción de la salsa echaré en un caso la chaló, el vinagre y el vino chardonnay y dejar que se reduzca. Mientras tanto pondré a cocer la pasta. Cuando la pasta esté hecha la pondré en agua fría para que se refresque. A continuación pondremos el langostino sobre el salmón, a su vez el relleno y lo enrollaremos. Y mientras la salsa se sigue reduciendo pondré el salmón al horno con una base de fumet. Para terminar la salsa, cuando ésta ya esté reducida, iré introduciendo poco a poco la mantequilla sin parar de batir. Por último colaré la salsa. Para emplatar lo primero que haré es colocar una lágrima con la salsa sobre el plato. Continuaré poniendo el salmón, uno acostado y otro de pie. El siguiente paso será poner la pasta. A continuación colocaré el plátano crujiente y el ceviche que he realizado. Pondré el coral entre la pasta y el salmón. Ahora pondré dos trozos de cebolla cortada en juliana sobre el ceviche, un pétalo sobre el salmón y varios pétalos sobre la pasta. Por último presentaré mi plato acompañado de un bol con algo más de salsa por si el cliente quiere servirse más. Este es mi plato. Popeta de salmón al estilo mundo real.